Nuestro paso fugaz por la vida se hace más amable y fructífero si logramos absorber la sabiduría de nuestros ancestros, aplicando los conocimientos geográficos que nos han dejado y reflexionando sobre la historia que nos han legado. Pero, ¿cómo optimizar la enseñanza de las ciencias sociales para apropiarnos de un mundo social y geográfico que se nos ofrece, lleno de posibilidades, pero también lleno de incógnitas? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la Licenciatura de Ciencias Sociales, que se ha propuesto crear un espacio académico donde se pueda reflexionar acerca de las dinámicas sociales y cómo los seres humanos reconocen y se apropian de su entorno, diseñando propuestas pedagógicas y didácticas novedosas que hagan más atractivo y sencillo su aprendizaje. Bienvenidos. Las ciencias sociales pueden entenderse como el conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad. La importancia de la enseñanza de las ciencias sociales para niños de básica primaria y básica secundaria es empezar a entender el mundo de una manera diferente. ¿Diferente en qué sentido? En relacionarse el espacio y el tiempo como 12 elementos sustanciales para la comprensión del mundo. En esa comprensión del mundo que les permite formarse como seres humanos, realmente seres humanos, dispuestos a ser muy buenos ciudadanos, a ser seres humanos comprometidos con su momento actual y sobre todo para comprender que cada una de las cosas que hay en este espacio geográfico en el que vivimos está condicionado también con un acontecer histórico del ser humano. La geografía y la historia son dos de las disciplinas más importantes sobre las cuales se trabaja en el programa de la licenciatura en ciencias sociales. La geografía es la ciencia que estudia la distribución y la disposición de los elementos en la superficie terrestre. El estudio geográfico comprende tanto el medio físico como la relación de los seres humanos con él. La historia es la totalidad de los sucesos humanos acaecidos en el pasado, al cual se puede acceder mediante distintas fuentes documentales. A través de ella se busca conocer sobre las vidas y sociedades humanas del pasado y la forma en la que han repercutido en el desarrollo del hombre. En el nuevo proyecto curricular de ciencias sociales, cuyo título de licenciatura es en educación básica con énfasis en ciencias sociales, hay un eje fundamental que es el aspecto pedagógico. Y ya en el área disciplinar se hace énfasis en tiempo, espacio y sociedad, que hacen relación a las categorías especiales que trabaja la geografía, la historia y demás ciencias sociales que hacen parte de este plan de estudios. La concepción ha ido cambiando, pasamos entonces de una ciencia social es memorística a una ciencia social es interpretativa, comprensiva, reflexiva, crítica, que permite que los ciudadanos y ciudadanas estén más comprometidos con sus espacios y que tengan la posibilidad de actuar, de ser y de sentir en un mundo globalizado y en un mundo que le implica comprometerse también con la transformación social desde lo individual hacia lo colectivo y de lo colectivo nuevamente hacia lo individual. Hoy tratamos de enseñar y de que el niño llegue a un aprendizaje más a partir de los fenómenos sociales, de una comprensión de los fenómenos sociales, de un manejo de relaciones espaciales, de una interacción del niño con el espacio. Realmente en ese proceso de formación ciudadana se pretende desarrollar el sentido de pertenencia y de identidad a partir de su entorno inmediato para luego que el niño logre concebir espacios más lejanos que de alguna manera le ayudan en su proceso de formación. Conscientes de la importancia de la enseñanza de las ciencias sociales en la comprensión del mundo que nos rodea, se desarrollan varios proyectos pedagógicos que tienden a formar un docente con una visión innovadora, de múltiples estrategias didácticas, con una fuerte vocación por la investigación y con una proyección social que responda a las problemáticas del país. El estudiante de ciencias sociales lo integra en relación al niño con el espacio, relación al niño con el tiempo, relación al niño con esa historia que ha tenido nuestro país y lo enseña a ser crítico ante una sociedad que estamos viviendo. El programa de la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional nace en el año de 1955 y evoluciona a través de distintos programas hasta llegar al actual proyecto curricular que se encuentra en proceso de acreditación final. En los otros programas académicos la práctica estaba enfocada a que los estudiantes fuesen en sus últimos años de licenciatura a los colegios a dictar clases en las áreas correspondientes a ciencias sociales. En este momento tenemos un proyecto pedagógico que dura dos últimos años, que es durante el ciclo de profundización, con el ánimo de que hagan un proyecto pedagógico y es toda una investigación que llevan a cabo en colegios, tanto en primaria como en secundaria o en comunidades que no necesariamente están dentro de una educación formal. El Departamento de Ciencias Sociales ha asumido en cada momento de su historia un compromiso con el diseño y desarrollo de sus programas de formación, siempre en cumplimiento de sus responsabilidades con la docencia, investigación y extensión. Se ha pasado de una formación tradicional, llamémoslo así, a una formación de tipo investigativo, de tipo interpretativo, comprensivo y reflexivo de la realidad educativa de este país y ha formado también dentro de su proyecto de licenciados en ciencias sociales una formación integral de los licenciados y que tiene como eje fundamental la investigación reflexiva sobre el quehacer docente en términos de la escuela y una escuela que se transforme, que una escuela que realmente permita romper la idea de lo institucional para que sea más comprometida y consolidada desde la comunidad. Cuya profesionalidad esté orientada hacia un ejercicio muy reflexivo hacia él, pero también muy crítico de su profesión, de su labor social, muy preocupado por reconocer las características, las condiciones de sus estudiantes, de los contextos escolares diversos, muy abierto a un mundo que es diverso, de unas poblaciones que son muy diversas, en una sociedad bastante inequitativa y bastante excluyente. Desde ahí pensarse en apuestas formativas, en apuestas escolares que planteen que otra Colombia es posible y que otra escuela es posible. El programa de la licenciatura en ciencias sociales tiene como misión desarrollar procesos de investigación y formación en los docentes de esta área del conocimiento. En aras de alcanzar estos objetivos, se cuenta con un programa académico de cinco años que posee dos ciclos de formación, uno de fundamentación de seis semestres y otro de profundización de cuatro semestres, estructurados en alrededor de cinco ambientes de formación, disciplinar, pedagógico y didáctico, científico e investigativo, comunicativo y lingüístico, estético y recreativo, ideontológico. La intencionalidad de dividir la licenciatura en ciclos es que en el ciclo de fundamentación nosotros pensamos que enseñamos a los estudiantes lo básico para que ellos puedan posteriormente desempeñarse como profesionales. Entonces, esa primera parte es los estudiantes deben aprender, aprender lo disciplinar y lo pedagógico sobre lo cual se fundamenta su formación. Y en la segunda parte, que es el ciclo de profundización, aprender a enseñar de una vez en las instituciones educativas de básica en las cuales van a desempeñarse laboralmente. Para el cumplimiento de su función pedagógica, el departamento cuenta con los recursos bibliográficos de la Biblioteca Central y dos extensiones de uso exclusivo, el Centro de Documentación de Ciencias Sociales, que posee monografías, textos de geografía, libros de suelos y revistas especializadas, entre otros, y el Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo, que tiene materiales que abarcan temáticas de historia, sociología política y análisis económico. Adicionalmente, se cuenta con una sala de informática, donde se realizan actividades programadas en los espacios académicos, que incluyen el uso de software, multimedia y acceso a redes de información. El Laboratorio de Geografía y el CEDEX, más que centros de consulta, se han convertido en espacios de encuentro, de socialización y de otro tipo de aprendizaje, diferente a la rigurosidad académica presencial del maestro. Sobre todo en el Centro de Documentación, en el CEDEX, se manejan unas dinámicas internas que propician el hacer diferentes encuentros, actividades fuera de las académicas. Somos, en gran medida, gente de clases populares, con pocas posibilidades económicas. Y la sala, en ese sentido, presta invaluables servicios. Consulta de textos en internet, para digitar trabajos, en fin, es importante en sí misma la sala. Algunos profesores se encargan incluso de potenciar eso, y yo tengo entendido, por ejemplo, que en el departamento hay líneas de investigación en torno a eso, en torno a la importancia de las salas de informática o los internet y todo esto. En el aprendizaje de las ciencias sociales hay investigaciones precisas sobre eso, y la sala, en ese sentido, serviría como un laboratorio, por decirlo de alguna manera. Mientras se construye la parte que correspondería al departamento de ciencias sociales en Balmaría, estamos trabajando en salones alquilados cerca de la universidad, y hemos también dedicado como aula de clases el laboratorio de geografía y el centro de documentación de historia, que usualmente no se destinan como aulas de clase, pero pues, dada la necesidad, lo tenemos que hacer. Sin embargo, tenemos unos buenos equipos en relación con bibliografía, documentación, y equipos de sistemas de información geográfica en el laboratorio de geografía, que es el plote, mesas digitalizadoras, computadores. Los estudiantes de la licenciatura realizan prácticas en distintas instituciones educativas, tanto en el ciclo de fundamentación como en el de profundización. A través de estas, se busca aplicar los conocimientos obtenidos en los espacios académicos y desarrollar paralelamente investigaciones que son de interés para el departamento. Una de esas líneas es didáctica del medio urbano, la otra es formación política y reconstrucción de la memoria social, y otra tiene que ver con ciudadanía y valores, enseñanza de los valores en contextos escolares. Hay una característica en los tres proyectos, en las tres propuestas de práctica, y es que se intenta articular la investigación y la práctica pedagógica. Un componente que es el diseño y la implementación de una propuesta pedagógica. Entonces, creo que en cada una de las líneas se hace un esfuerzo porque los estudiantes, en ese diseño y en esa implementación, generen estrategias, como se menciona acá, de innovación o alternativas pedagógicas que les permita trabajar con los estudiantes, y en torno a eso se generan unos procesos muy interesantes, tanto en los estudiantes que nosotros formamos como en los estudiantes escolares. Inicialmente la práctica desde la universidad está contemplada en tres momentos, básicamente el primero es de caracterización, el segundo es de la parte donde el practicante entra al aula, y el tercero es la parte donde tú empiezas a hacer la tesis, donde empiezas a escribir los resultados que obtuviste a partir de tu pregunta de investigación, además porque es una práctica investigativa. Estamos trabajando en clase la cátedra de Constitución y Derechos Humanos, trabajamos talleres, trabajamos fórmulas de sensibilización hacia la Constitución y conocimiento de ella. La práctica tiene un enfoque muy fuerte desde la parte disciplinar en cuanto a la didáctica del medio urbano, también tiene el corte que va hacia lo investigativo, entonces queremos potenciar unos docentes con una sólida formación disciplinar, pero también una sólida formación pedagógica para que puedan interactuar en la escuela de maneras más asertivas, buscando consolidar nuevas miradas educativas y refrescando el actual docente. Conjuntamente a las prácticas que se realizan en colegios y otras instituciones educativas, también se llevan a cabo salidas de campo que permiten a los estudiantes tener contacto con las diversas realidades sociales y naturales de nuestro país. Este trabajo les da una visión más empírica y cálida del universo geográfico e histórico que rodea su labor docente y les facilita la recolección de información para proyectos de investigación que coordina el departamento. Nosotros tenemos una de las estrategias pedagógicas, la cual es la salida de campo. La salida de campo surge en la necesidad de que el estudiante conozca, contextualice un entorno del cual mañana va a enseñar y de los cuales sus estudiantes van a aprender sobre un determinado espacio. Contextualizamos todo el Valle del Magdalena, César, Magdalena y Guajira. Se llama la salida de la Guajira. Y allí vamos a encontrar diferentes aspectos. Uno, la explotación que se hace de los recursos naturales, la palma africana, como la pesca en el río Magdalena, el desarrollo turístico en Santa Marta y en el departamento de la Guajira, específicamente la explotación que se hace del carbón. El programa de la licenciatura en Ciencias Sociales apoya la investigación en el marco de las políticas trazadas por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. De esta manera, se busca construir y consolidar una comunidad académica que produzca conocimientos educativos y culturales. De los 11 grupos avalados por Conciencias y categorizados, tres son del departamento de Sociales, todos en la categoría A. Estos grupos son Geopaideia, que se ocupa acerca de la producción de conocimiento geográfico en contextos escolares y fuera del aula. El grupo Sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales, que también empata con la especialización del mismo nombre que tiene el departamento. Y que se ocupa de nuevos enfoques de investigación y de enseñanza de las ciencias sociales a la luz de las discusiones contemporáneas acerca del sujeto, de las nuevas narrativas, de la transdisciplinaridad. En el caso de los tres grupos de investigación, están reconocidos, todos desde comienzos del año 2002, y fueron en la última evaluación categorizados como A. ¿Eso qué significa? Que son grupos que están teniendo proyectos de investigación activos, que están publicando en revistas nacionales e internacionales, y que lo que es más importante para el caso de la licenciatura, articulando la investigación con la docencia. Igual el colegio y esta clase de prácticas nos han permitido tener el suficiente peso y el suficiente carácter para llegar a dar la clase y hacer como profesores, no tanto en formación, sino ya profesores de acá. El hecho mismo de estar en la aula desde el primer día de clase me ha ayudado mucho a saber cómo me tengo que relacionar con los niños, y no solamente en el tipo, en cómo me relaciono con los niños, sino también el reforzar mis conocimientos, porque igual siempre tengo que estar estudiando, siempre tengo que estar actualizándome. La función de extensión ha estado asociada a la asesoría curricular, pedagógica y didáctica de instituciones escolares, escuelas normales y eventualmente a requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y de algunas secretarías de educación departamentales, en relación con políticas de formación de educadores, lineamientos curriculares, indicadores de logros o para el desarrollo de programas específicos. De igual manera, se han desarrollado permanentemente actividades de capacitación, actualización y perfeccionamiento en ciencias sociales para docentes en ejercicio. Desarrollamos desde hace dos años, inicialmente un trabajo de campo con organizaciones sociales campesinas de la zona del Magdalena, particularmente con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Con ellos hemos iniciado un proceso de acercamiento en la perspectiva de jalonar proyectos educativos. En este momento estamos elaborando un proyecto de investigación que dé cuenta de los procesos formativos que esa organización campesina tiene para formarse ella y formar a los miembros y a las integrantes de esta asociación, con el objetivo de derivar de allí un proyecto de educación rural en un contexto colombiano como es el Magdalena Medio. Se trata de que se vaya y se preste un servicio a instituciones educativas o a comunidades a través de las diferentes asignaturas. Por ejemplo, teníamos una de seminario geográfico y estábamos haciendo alguna ayuda a los municipios en relación con plan de ordenamiento territorial y en relación también con reforma de proyectos y de currículo en los colegios de educación básica tanto de primaria como de secundaria. No son el territorio en el que se sitúa la universidad, que es el mundo urbano. No, hay unas regiones indígenas, campesinas, de población afrocolombiana que debe dialogar con la universidad y hacia la cual la universidad tiene que generar también propuestas desde lo que hace, desde su razón de ser educativa. Ubicarnos en nuestra ciudad o región, descubrir sus espacios, entender las relaciones entre sus habitantes y el medio ambiente y conocer la historia de sus pobladores hace parte de un grupo de saberes necesarios para adaptarnos en sociedad. De allí la importancia del trabajo que realiza el proyecto curricular de la licenciatura en ciencias sociales, ofreciendo una formación de calidad a los docentes que estarán encargados de propiciar la reflexión y el análisis de la problemática del país en nuevas generaciones. Tenemos ahora en estudio para el CNA una maestría en estudios sociales que tendría luego una línea de investigación en investigación propiamente y otra en docencia de la geografía y de la historia. Y también estamos en proceso de acreditación de una maestría en sociología de la educación que ya tiene mayor proceso histórico dentro de la universidad. El día de hoy quisimos mostrarles los espacios que se edifican alrededor de un programa académico y las múltiples labores que este desarrolla persiguiendo los mejores estándares de calidad en la formación de los nuevos educadores del país. A través del programa de licenciatura de ciencias sociales descubrimos que la construcción de conocimiento no solo es un proceso que se da en las aulas de clases entre profesor y alumno, sino que implica un compromiso constante de investigación, una búsqueda de nuevos espacios de formación y un trabajo mancomunado con la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!